Hola chicos del queridísimo Youtube, ¿cómo están? Espero y estén muy bien. El día de hoy les traigo las ubicaciones de las calabazas o secretos que viene alrededor del mapa del Battle Royale y la recompensa que te dan al juntar las 30 calabazas repartidas por todo el mapa, así que quédate y disfruta del vídeo, que ya comenzamos. Pero el que me va a ayudar a revelar las ubicaciones de las calabazas, es nada más y nada menos que mi amigo el Freddy Crudo XD. Hola criaturitas del señor, hoy ayudaré a Omar que está bien pendejo para buscar cosas jajaja ok no XD, pero bueno esta vez lo ayudaré con estas calabazas, ya que a esta hora salgo a violar, ok no suficiente, mejor ya vamos a revelar las ubicaciones de las calabazas. La calabaza número 1 la podemos encontrar aquí en el sitio del accidente en estas ciervas. La calabaza número 2 la encontramos aquí mismo en esta zona solo debes de ir aquí y agáchate y listo. La calabaza 3 está detrás del faro en esta tumba. También aquí dentro del faro, subimos al primer escalón y vamos por aquí y encontramos la calabaza número 4. En la feria, o en Luna Park si vamos a este lugar en este hoyo encontraremos la calabaza 5. Y la calabaza 6 está aquí mismo solo salzas aquí y en estas ciervas la encontrarás. Y pues aquí veis un compita que jeje XD, la calabaza 7 la encuentras en este árbol, solamente que está debajo de otra rama con hojas. La calabaza 8 la encuentras aquí en esta casita de acampar y que está tapado, pero del otro lado lo puedes encontrar. La calabaza número 9 está aquí en este bote atascado. La calabaza número 10 está aquí debajo de la casa del lago y está muy oculta entre estas ciervas. La calabaza número 11 está en esta parte de la montaña en estas ciervas, me pregunto por qué jubic las deja ahí XD. La calabaza número 12 la encuentras aquí en esta casa, cerca del campo, y ésta se ubica hasta el tercer piso de la casa. La calabaza número 13 la encuentras aquí en el baño de esta casa y la bañera, donde está el esqueleto bañándose XD. La calabaza número 14 se encuentra aquí en el pozo en la parte de arriba, solamente salta y ya la tendrás. La calabaza número 15 la encuentras en esta otra casa del campo, solamente te subes a estas escaleras y arriba en el techo la encuentras solo salta y la consegulas. La calabaza número 16 la encuentras en el hospital en esta cápsula, rota solo salta y trata de entrar en la cápsula y listo. La calabaza número 17 la encuentras en el basurero cienaga arriba del árbol, donde está un esqueleto tumbado solo, te vienes aquí y listo encontrarás la calabaza. La calabaza número 18 la encuentras aquí en el cementerio, solamente entras a la iglesia y en esta parte de atrás se ubica la calabaza. Igual en esta parte se ubica la calabaza número 20 en esta parte del cementerio. La calabaza número 21 la encontrarás aquí en esta parte de la montaña cerca de la mansión siniestra, escondida en estas siervas. La calabaza número 22 está igual aquí, solamente acércate a esta piedra que lleva un dibujo de una calavera y te teletransportar a otro sitio, y encontrarás la calabaza. La calabaza número 23 la encuentras dentro de la mansión en este cuarto. La calabaza número 24 la encuentras en esta parte, solo ve por esas escaleras de piedra, y en donde está ese esqueleto flotando en el mar, se encuentra la calabaza solo salta hasta ahí, y listo la conseguirás. La calabaza número 25 la encuentras en otras escaleras de piedra, pero ahora en la ciudad escalofriante solo entras a este agujero y listo tendrás la calabaza. La calabaza número 26 se ubica hasta aquí arriba en el puente y la encontrarás justo aquí. La calabaza número 27 la encuentras en esta parte donde están los ventiladores no sé cómo se llamen XD, y listo tenemos la calabaza número 27. La calabaza número 28 está aquí en esta parte debajo del puente, solamente salta con cuidado y solo te agachas y ahí encontrarás la calabaza. La calabaza número 29 está en esta parte del barco de este ampug solamente igual, ten cuidado aunque te recomiendo mejor conseguir un jetpack para agarrar esta calabaza. La última calabaza necesitas también un jetpack para poder conseguirla solamente te vas a la parte de abajo del barco este ampug y en esa parte en gris adentro estará la última calabaza. Una vez que la tomes te darán una skin secreta, y que en mi opinión es demasiado buena. Bueno chicos espero y les haya gustado el vídeo, no olvides apoyarme con tu like y suscríbete al canal si no lo estás, y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!